hola qué tal cómo estás en este vídeo te voy a enseñar cómo darle una línea en la lección 20 de my business post esto para qué nos sirve la línea nos sirve para lo que es clasificar reportes hacer inventarios por línea sacar desarrollar reportes más avanzados entonces vamos a ir a lo que está bien es manager vamos a lo que es este a catálogos artículos líneas aquí voy a poner la línea que se va a llamar abarrotes si es importante que tengas mayúscula la línea no debe de superar este lo que viene siendo ocho caracteres yo abarrotes abarrotes aquí prácticamente puedes crear una clave consecutiva tuya propia interna y la descripción completa la vamos a aceptar y de esta manera nos vamos a ir al artículo para poderlo ligar nos vamos aquí al artículo alta artículos seleccionamos el artículo en este caso busco aquí el artículo le doy enter y aquí en la línea ya está guardada la línea para yo darle a guardar y de esta manera my business post lo sincroniza en la nube para posteriormente poderse replicar a todas las sucursales y esto es todo amigos este así de fácil nos vemos en el siguiente vídeo